Voy a probar, eso sí, algo que voy a hacer es usar el Ion of Death con Cluster 4, ya que en Cluster 4 está para GZ Doom, que me lo dijeron, por tanto me llamó mucho la atención, porque tú imagínate 50 Doom Nukes contra el, no sé, ya me saldrá algún nombre, contra el Legendary Cyberden. Solamente el hecho de Doom Nuken, oh dios, puta vida, solamente enfrentar a Doom Nuken contra algún personaje de Cluster 4 ya me eriza la piel, está buena la idea. Vamos a ver si consigo como carajo hacerlo. Eso sí, les tengo un enfrentamiento nuevo también, enfrentamiento que quizás no he hecho, no sé por qué, pero funciona, ya lo verán más adelante, o ya los habrán visto, no lo sé. No, no les voy a spoilear nada, por si acaso. Pero tenemos enfrentamientos muy interesantes que se vienen, en el Doom Arena. Yo lo dejo ahí nada más. Vamos a ver, bro, ¿a qué hora te mueres? ¿Qué? Tengo una roja para acá, no es. Es para acá, Bernardo. ¿Sabes lo que me parece más triste de todo esto? Que... Que en verdad... Los mods no tienen la culpa de nada, wey. Los mods no tienen la culpa de nada. Para que digan que son la mierda el mod, la onda, que no sé qué cosa. Porque si llega a haber eso en el Discord de Clusterfoad, antes de que fuera cerrado, llega a haber eso. Los monos tienen la culpa aún. Es así, es fácil. De hecho, para la gente que se quejaba de Clusterfoad, les voy a decir una cosa. O sea, el nombre Clusterfoad es eso. Joderte la vida. Y tiene algo que ver, tiene algo que ver con ese nombre. O sea, tiene algo que ver con eso, de que... Clusterfoad, o sea, es para joderte la paciencia. Joderte. O sea, es para joder al jugador. Y es la idea. Esa es la idea básica del mod, más que todo. Joder al jugador de muchas maneras. Enemigos injustos, enemigos que te van choteando. Todas estas cosas. Pero bueno, ya dejemos el tema de Clusterfoad. Ya, ya está. Ya valió, ya valió. Ya está. No más. No más, no más, no más, no más. Ya no más. It's time to stop. It's time to stop, ¿ok? No more. It's time to stop. It's time to stop. This is not okay. It looks to stop now. ¿Qué meme de mierda es ese? Es muy bueno. Y combino para muchas, combino para varias cosas. Pero solo para cosas en específico. Oh, yo lo usaré cada vez que pueda. Si lo veo conveniente lo uso. Si no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta de aquí no. Ok Somos dos No sé si esta le hace daño Parece que sí Ok Suficiente Ostras me ha reventado La araña Oye no me esperaba que me reventara En serio Bueno Ya tenemos la primera muerte No sabía que la araña hacía tanto daño De verdad no sabía que hacía tanto daño Por cierto ¿Saben algo que me sorprende? De que En los comentarios Gente que llega nueva Al canal Nunca me pregunte Oye De que país eres Porque Como hablas No No es algo como que tú Haya yo escuchado O que le parezca extraño O que le parezca extraño mi dialecto Y es algo que yo siempre he dicho Que yo siempre trato de hablar lo más neutro posible Obviamente se me salen cosas de español Porque carajo ¿Quién no ha visto ¿Quién no ha visto videos de españoles? Y se le quedan Frases y tonterías de esas Porque Aja Ven mucho a un español Y pues Se sucede en estas cosas Y te quedan cosas en En la cabeza Cosas que ellos mismos dicen Y tonterías así Entonces Así que Es eso ¿Para qué? Nada Si se lo preguntan ¿Por qué no hablo? ¿Por qué no hablo como un venezolano? ¿Cómo lo hace promediamente? ¿En promedio? No, no sé Sinceramente No sé Sinceramente ¿Por qué no lo hago? Nunca me he planteado Hacer un video Hablando como venezolano Nunca me lo he planteado Puede quedar hasta divertido ¿Quién sabe? No lo sé Es como digo Puede quedar divertido Sí, sí Puede quedar divertido Pero Como lo dije No No soy de hablar Como venezolano No No lo hago Por lo menos en público No tanto No me salen así Cosas de venezolano Como tal Cuando digo público Me refiero a A eso ¿Y por qué no me dio el secreto? ¿What? ¿Pusiste el secreto? Ah no Esto no es el secreto Espérense Espérense Tengo que mostrar el secreto Gente Y es algo muy interesante Van a permitir utilizar trucos Vamos Pues aquí Vamos a tener que utilizar trucos Pero no Observen Se vienen acá Y Se tiran aquí Le dan a esto Se baja Y le va a abrir Un pasadizo secreto Que curiosamente Está aquí Ahora observen Si a ustedes se les viene a la mente De qué juego es este O qué caricatura es Se los agradecería Porque yo no tengo ni idea Los pueden detallar mejor Detallemos al perro ¿What? ¿What? Lo curioso es que no se le puede No se le puede hacer nada No se puede salir Nada O sea no se puede hacer nada aquí Pero son como que Unos detallitos Bueno Vámonos Vamos a la sol Y nos vamos Bueno Nos hemos pasado Al supermío Chupi Y nos vamos De la sol Joder con la Dory 外 You couldn't destroy the gate. Something was pulling you into this black void. Maybe it was just curiosity. Maybe a sort of new power. You couldn't stand it any longer and follow the nothingness. Your mission seemed to be a failure. Into the darkness. I can feel it. I didn't spoil what I said. I can feel it. The evil power that lies beyond this dark portal. The source of evil. Spawning hundreds of demons. Hunting down humankind. This time on our own world. Earth itself. I can almost feel the cold hand of death touching me. And reaching out for my soul. I know that this final mission will claim my life. It is my destiny. My fate to die in this war. The only chance to save those I love. But what if there is much more beyond what I can feel? Hm. Let's go. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Where did you go? Don't talk 3rds people. Okay. How much to destroy those Marines. Well the God blesses. What are you gonna kill? ¿estás gritando? en serio? supone molesto que te me pique la oreja cada rato trataré de matar todo no prometo nada eso sí porque hay algunos cacodemon que se se van de largo Chotun Marine, tiene 300 de Wattap, tienen más vida de lo normal pero qué narices nosotros avanzamos chicos, somos la primera línea de ataque y la única aquí lo que voy a hacer es traer a la otra espada de mágina y esperar a que la otra dispare ahí está, solamente para que se peleen entre ellos eso es lo que quería por cierto no sabían que tenía, no sabía que tenían más vida de lo normal estos marines de verdad, no lo sabía bueno le voy a zampar uno de estos a la... a la del mastermind que queda no le haces... no sé qué le hace daño, dios santo lo que le acaba de hacer daño es una bestialidad no tengo nada, faltan más cacodemon ¿eh? faltan cuatro oye si en qué momento listo vamos a ver si conseguimos a los cacodemon que quedan vamos a ver cuidado que... a ver WTF quedan cuatro enemigos y no están los cuatro enemigos del mapa ¿qué me está contando? ¿qué me estás contando? no, no, no están literal no, no están raro bueno pues ya que vamos a agarrar la soul seed y nos vamos oye, es una pena que los marines esto no te acompañan del todo ¿qué me está contando? ah sí, recuerden que todo esto se los voy a traducir así que no se preocupen por eso que a mí no se reunirá está clarificando el problema el problema